Inicia oficialmente la venta de juegos pirotécnicos en Nicaragua, aún conscientes de la crisis que afecta el país, los vendedores tradicionales dicen que esperan que las ventas de este año superen las anteriores. Yoselin Rojas con el reporte completo. Conversamos con el vicepresidente de la Asociación Nacional de Pirotecnia. Asegura que los comerciantes de estos productos están más que preparados para la temporada de la fiesta de fin de año. Los precios están accesibles como nicaragüenses y sabemos de que hay un incremento en el dólar de un 5% anual, hasta la fecha un 5% anual, pues eso es lo que nosotros estamos aplicando en los productos hoy que estamos iniciando temporada. Pero pensamos de que el costo, el incremento será como te decía de un 5%, entre un 5 y un 3% para que sea accesible al pueblo de Nicaragua. Don Santiago, sabemos de que la situación en el país no es la mejor, estamos viviendo un contexto social y político pues bastante difícil. ¿Qué tanta expectativa respecto a las ventas tienen ustedes como comerciantes de estos productos? Mira, es cierto lo que me estás diciendo y te lo voy a contestar de la misma manera que me lo dijiste. Pero yo pienso que este país, a pesar de tantas y tantas incidencias malas o que fueron provocadas en el 2018, este año 2019 nosotros esperamos de que las ventas sean fabulosas, porque nosotros hemos visto de que el país verdaderamente está tratando de caminar por el provecho, por las reformas y tratar de recobrar la economía perdida en los días de tantos y tantos problemas que se dieron en este país. De esta manera, pues te digo de que esperamos que las ventas sean mejores que el año pasado. En el puesto de venta mayorista ubicado en Tizcapa, manifestaron que cuentan con las medidas de seguridad necesarias para evitar incidentes que lamentar. Hemos sido preparados con seminarios para las medidas de seguridad tomadas para cualquier tipo de evento o que se nos presente. Y para esto tenemos nuestros extintores, tenemos nuestros barriles de agua, ya la experiencia también está presente en nosotros, y con esto pensamos que evitaremos con nuestra experiencia en el manejo de este tipo de equipo cualquier incidencia que se nos pueda dar. Ellos iniciaron a vender la pólvora a partir de este 4 de noviembre. Su último día será el 31 de diciembre. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Jocelyn Rojas.